Música 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 Señoras, se despiden con esta canción Un aplauso para ellos En mi alma Tomás que la violencia Tomás con una sonrisa Para ser el que te llegaron Son el cielo Por aquí la gente del pueblo Ha sido Unánime El respaldo A lo que hemos estado haciendo En muy pocas ocasiones Algunos han tenido Ha dicho que no, que no quiere, que no le gusta Pero en su gran mayoría Ha sido un voto de apoyo Y hemos estado rodeados de, como digo, de música Y de la gran gente que nos hemos enriquecido Ha sido bien lindo Porque para mí el arte Tiene que ser cercano A las personas Al corazón Al pueblo No algo comercial Y no hay arte más cercano Al corazón A los hermanos salvadoreños Y a los hermanos salvadoreños El suelo de los hermanos Y lo bien especial Aquí para nosotros Estar Defendiéndolo Porque lo tenemos bien todos En el corazón Porque estamos aquí Agradecernos bien A los hermanos salvadoreños De fuera Que nos apoyaron Para poder lograr Este esfuerzo de ahora Que también demuestra Lo importante que es Para los que están afuera Sí, como decía yo Es parte de nuestra bandera Así que lo queremos muchísimo Pues Ha sido 100 días Después De la destrucción del mural Y la verdad que Siempre da un poco de pesar Pensar en La causa Que hizo que todos Estuviéramos acá Presente Y que hizo que estuviéramos acá El día de hoy Siempre eso queda ahí Pero Yo creo que El espíritu del mural La armonía de mi pueblo Yo creo que eso es Lo que se ha rescatado En estos domingos Aquí Frente a Catedral Y el día de hoy Especialmente Con usted presente Con el apoyo De la gente Del extranjero También Los hermanos solidarios Y los artistas Que se han hecho presentes Y la gente Del día a día El señor Que vende los portaúñas El paletero Que nos han estado ayudando Trayendo a sus hijos A colorear El dibujo El mural Yo siento que ese espíritu De la armonía De nuestro pueblo Está ahí Fernando Así que eso Con eso quedémonos Con eso quedémonos Que ese va a ser Un recuerdo hermoso Y una vivencia hermosa Yo quiero decir Unas palabritas Fernando Yo creo que Creo que lo más importante Ha sido dar gracias A la vida De poderme permitir Haber estado En esta coalición De artistas En esta coalición De amigos Y sobre todo Apoyando Apoyando Un homenaje Que se ha hecho No solamente De nosotros Sino del pueblo Ciales Que han hecho Que esta culminación Sea importante Para nosotros Y que bueno Que tú hayas venido Para poder hacer Un pequeño homenaje Y que estés con el pueblo Que nos acompañes aquí Muchas gracias Salud